hola soy david erosa soy desarrollador de videojuegos y docente del área y os voy a enseñar cómo instanciar objetos en el punto en el que pinchemos con el ratón utilizando unity para ello vamos a ir a unity vamos a crear un script nuevo crear escriben c sharp y lo voy a llamar por ejemplo instanciate on mouse click y vamos a editarlo se abre visión estudio o el editor que prefiramos y vamos a empezar primero voy a comprobar voy a detectar si se ha pulsado el botón principal del ratón en este caso el botón derecho y en ese caso voy a llamar al método instanteate on position que todavía no existe pero lo voy a crear ahora con el parámetro mouse position es decir lo voy a instanciar en la posición que me determine el cursor del ratón lo primero que necesito es una estructura que es una estructura llamada ray rayos que es una estructura que me indica que contiene simplemente un punto y una dirección y le voy a pedir a mi cámara camera.main que me cree un rayo para un punto perdón un rayo que pase por un punto concreto de la pantalla que va a ser la posición del ratón dame un rayo que pase por un punto de la posición del ratón y ahora utilizando un método de la clase de física physics llamado raycast voy a comprobar si hay algún objeto que se cruce la trayectoria de ese rayo y esa información la voy a guardar en una variable de tipo raycast hit a la que voy a llamar por ejemplo info dado que raycast devuelve un booleano si encuentra algún objeto entonces vamos a ejecutar el siguiente código vamos a imprimir primero la información del objeto que hemos detectado pinchado en más en info tenemos información del collider que hemos detectado y por tanto el nombre del objeto que hemos detectado necesito saber en qué punto tengo que crear el objeto nuevo por suerte info una de las uno de los campos que contiene es el punto de contacto del rayo con el objeto que ha detectado así que instantiating point va a ser igual a info punto point punto de colisión de detección y con esto ya puedo hacer lo siguiente crear un nuevo objeto new game object usando el método instantiate tenemos que instanciar un prefab todavía no existe se pone en rojo así que creamos un atributo público de tipo game object para para especificar qué objeto queremos crear cada vez creo un prefab donde en instantiate un point con una rotación de quaternion punto identity quaternion identity nos va a indicar simplemente que no queremos rotar el objeto que estamos instanciando quaternion identity es es la identidad de los quaterniones y es lo que utilizaremos la mayoría de las veces que hagamos un instanciado de un objeto ahora necesito obtener un componente de este objeto que acabamos de crear quiero obtener un rigidbody por lo tanto creo una variable tipo rigidbody rb y voy a decirle que intente buscar dentro de este objeto que acabo de crear un componente de tipo rigidbody rb rb cierro cierro g o la o mayúscula new game object si por algún motivo el rigidbody no existe lo que voy a hacer es añadirlo rigidbody igual a new perdón new game object punto add component de tipo rigidbody y ahora que tengo el rigidbody y estoy seguro de que existe le voy a cambiar la masa la masa es 10 10 bien ya estamos listos para probar el código para ello vamos a montar una pequeña escena vamos a crear un pequeño escenario voy a crear un cubo que va a actuar como suelo 10 1 10 voy a colocar la cámara para que se vea apropiadamente ground y voy a crear un objeto nuevo vacío instanciador y a este objeto le voy a poner el componente que acabamos de crear necesitamos aquí poner un prefab por suerte yo tengo por aquí de otras partes del proyecto un prefab un simple cubo que no tiene rigidbody y es perfecto para la prueba así que ahora mismo le damos a play y podemos comprobar que donde pinchemos se va a crear un cubo ese bamboleo que estáis viendo es porque bueno a la hora de crear el cubo se está creando en el punto en el que se está tocando y resulta que el centro del cubo perdón que el origen del cubo está en su centro por lo tanto le estamos diciendo que la mitad del cubo quede bajo el suelo y la otra mitad arriba esto se ve claramente si justo después de justo en el momento en el que vamos a hacer la instanciación utilizamos debug.break de forma que podemos ir paso a paso Unity se detiene y podemos ver en la escena como efectivamente el cubo está medio introducido en el suelo si avanzamos paso a paso vemos como el motor de física se encarga de repelerlo y separar los dos los dos objetos quito el debug.break y con esto tenemos el script terminado podéis comprobar que no importa donde pinchemos siempre que hay algún tipo de objeto vamos a crear uno nuevo si pinchamos fuera no hay ningún objeto no se crea nada lo ideal sería que comprobáramos la etiqueta del objeto que comprobáramos si es un objeto si en el sitio donde hemos pinchado se pueden crear objetos etcétera pero este ejemplo lo vamos a dejar aquí si quieres seguir aprendiendo sobre los componentes y la API de Unity te invito a que lo hagas siguiendo este enlace que lo hagas y la API de la API también a que lo hagas